En un mundo lleno de peligros, el guerrero más peligroso del reino es un simple agricultor. En un mundo mágico, un grupo de aventureros lucha contra un dragón en el bosque, y se sorprenden al ver que la criatura posee un rango S, por lo que no hay nada que sus esfuerzos combinados puedan hacer para derrotar a la criatura. A lo lejos, un granjero que trabajaba su huerto confunde los rugidos y las explosiones con truenos, por lo que no les da demasiada importancia. Después de cosechar sus verduras, al conseguir ascender sus habilidades agrícolas al nivel 10, pudiendo checar dichas habilidades en un display estilo videojuego, porque no hay nada más lindo que tener un cartel iluminoso que te recuerda constantemente lo que vales. Este le comenta su aumento de nivel a su amigo Testa, que le recuerda que no hace mucho su nivel en pesca también llegó a esa puntuación. Lo que es raro, ya que Testa, que es pescador, no tiene nivel 10, y él sí. Ahí adjudica sus habilidades a una bendición llamada promoción del crecimiento. Cuando su cartel de estadísticas le recomiendan fusionar todas sus habilidades, al joven descubre que es bendecido por otra habilidad llamada la gracia de la tierra. Testa se sorprende al ver que por alguna razón, nuestro héroe ha aumentado sus habilidades de guerrero a 73.612 puntos, lo cual es sorprendente. Ahí se sorprende, pero igualmente no le da demasiada importancia, ya que las habilidades de guerrero son inútiles para un granjero, si dispone a llevar sus cosechas al mercado. Sin pensar dos veces en lo sucedido. Sin embargo, durante el viaje a la ciudad, nuestro héroe ve a los aventureros luchando contra el dragón de rango S, e intenta distraerlo lanzándole una zanahoria, solo para que la zanahoria mate al dragón tras provocar una explosión. Sheprote continúa su viaje, pero los aventureros intrigados deciden investigar quién pudo haber destruido al dragón, y encuentran las huellas de la carreta. En la ciudad de Mijis, un criminal secuestra a la princesa Fal Yis. Bueno, yo solamente la voy a llamar princesa Fal. Pero con las nuevas habilidades de nuestro prota, ahí esquiva los ataques del secuestrador y lo derrota, permitiendo que los guardias arresten al delincuente. Fal agradece a nuestro prota por su ayuda, pero el joven, al darse cuenta que el mercado está por cerrar, sale corriendo dejándola a ella con el agradecimiento colgado. Ahí termina sus negocios, pero cuando se quiere retirar de la capital, la princesa se lo impide. Le agradece la ayuda de forma correcta y le ofrece un lugar en el castillo. Ah, y no quiere saber nada con la oferta, ya que odia la realeza, pero... Se guarda sus opiniones y rechaza la oferta respetuosamente, y trata de retirarse. Pero nuevamente, Fal se lo impide. Fal le explica que el secuestrador tenía más de 500 puntos de guerrero. Algo impresionante, ya que los humanos normales solo suelen tener 50. O sea, ¿qué chucha es nuestro prota entonces? Está re loco el prota. Y aún así, nuestro prota lo derrotó, por lo que le ofrece un campo de 33.000 metros cuadrados para cultivar. Al mismo tiempo, los aventureros regresan tras haber derrotado al dragón. Pero se niegan a reclamar la responsabilidad y admiten que alguien más los ayudó. Nuestro prota aprovecha esto y huye a sus sembradíos. Más tarde, llega a Meijis noticias de un ejército de monstruos que no se había visto desde la muerte de Macbeth, el señor de los demonios. Macbeth había liderado la guerra contra la humanidad, pero tras su muerte, los humanos y los demonios habían logrado armar un tratado de paz que al parecer corre el riesgo de romperse. El oficial Cécile exige que destruyan al ejército, Pero después de atraer a Fal y a su padre, el rey lejos de Meijis, revela que en realidad es Romeo Vanded, el general demonio de Macbeth, y que pretende asesinar a Fal y al rey. Y luego hacese pasar por el rey para gobernar el mismo Meijis. Cécile, que me da desconfianza, le pide al rey y a la princesa que huyan. Ya que fue gracias a su humanidad que el rey no destruyó a todos los demonios, y ahora debe pagar ese acto de bondad. Siendo atacado por los demonios. O sea, le dice que es buena persona, pero que es su culpa lo que está pasando. Esa noche, Nostoprota llega a casa y todavía no controla sus nuevas habilidades de batalla, destruyendo el pomo de la puerta accidentalmente. Igualmente, está demasiado cansado y solo quiere dormir. Sin embargo, su descanso es interrumpido por Testa, que le avisa que un ejército de demonios se aproxima a Meijis por el campo. Preocupado de que los demonios pisoteen sus cultivos, destruir y se dirige al campo solo para encontrarlos sanos y salvos. Pero igualmente alcanza a divisar el ejército de demonios. Ahí se pregunta si debe intervenir o no, pues le preocupa que el ejército destruya a Meijis y no le deje en ningún lugar donde vender sus verduras. Porque lo que más le importa es su cosecha. Mientras tanto, Cécile dirige al rey y a la princesa a una trampa. Yo sabía que era malo. Donde ataca al rey y se revela como Romeo Van Dead. Romeo ataca a la familia real planeando asesinarlos y usar sus poderes para cambiar de forma y tomar el lugar del rey. La familia trata de protegerse, pero sus poderes no son rivales contra los del demonio. Cuando todo parece perdido, Ai llega al rescate y sin esfuerzo derrota a Romeo. Como recompensa, Fal ofrece a nuestro prota nuevamente un campo de 33.000 metros cuadrados para cultivar. A cambio de que se registre como aventurero para servir al reino cuando lo necesite. No teniendo demasiadas opciones, Ai acepta, pero se da cuenta de que le ha engañado cuando visita el campo y encuentra un páramo inadecuado para la agricultura. Fal, que ha tomado un interés personal en nuestro héroe, guía a este por un tour dentro del reino. Y cuando Ai le pregunta si no tiene algo mejor que hacer, o sea, trabajar, ella le responde que actualmente sus tareas como princesa son llevadas a cabo por su criada de confianza, Al-Bey. Está disfrazada. Fal lleva a Al al gremio de aventureros y nuestro héroe le recuerda que no está muy entusiasmado con la idea, ya que lo único que quiere es ser agricultor. Ella lo entiende, pero no le da opción. Además le recuerda que no revele su identidad ante los miembros del gremio, ya que nadie debe saber que ella en realidad es Fal. Y le pide que le llame Filia. Le seguiré diciendo Fal porque se me hace más sencillo que ese nombre. Ai le dice que igualmente será descubierta cuando la reconozca. Después de todo, es la princesa. Más famoso que eso, no se consigue. Pero ella le dice que en realidad está vistiendo un accesorio mágico que impide que la gente la reconozca. Habiendo cubierto todos los ángulos para evitar comentarios de fans quisquillosos, es hora de arrancar con la bendita historia. En el salón del gremio, Ai descubre que los rumores sobre sus proezas han empezado a circular y es recibido con amabilidad por los demás aventureros. Helen, la secretaria del reino, lo recibe con amabilidad y le invita a almorzar. Durante la entrevista, nuestro héroe es ayudado por los aventureros del asunto del dragón. Mados, Jake, Lamia y Luke. Y finalmente han descubierto que fue nuestro héroe el responsable de haberlos ayudado. Lo que no hace otra cosa que aumentar la popularidad de nuestro agricultor, que solo quiere dedicarse a su tarea humilde. Los aventureros le invitan a ser parte del gremio y Ai siente que con cada encuentro su vida anterior se desvanece más y más. Y pronto no podrá dedicarse a su pasión. Como a mal paso darle prisa, Ai solicita una misión, pero descubre que a pesar de su poder sigue siendo un principiante. Así que hay misiones que pagan bien, pero fuera de su rango. Helen le dice que con sus habilidades pronto podría ascender a rango S, pero dentro suyo Ai se promete que eso no sucederá, ya que lo que menos quiere es destacar más en una tarea que no le gusta. Ai acepta su primera búsqueda, por lo que Helen le da su vieja túnica como equipo de principiante. La tarea de Ai no parece ser demasiado difícil, ya que consiste en recolectar hierbas para los aventureros. Pero lo que sí es peligroso es el lugar donde los ha de recolectar, por lo que no puede darse el ojo de llevar a la princesa con él. Más tarde, en el bosque, mientras Nuestroere recolecta las hierbas, Ai es atacado por un orco hembra con intenciones de... Ya saben qué con él, de seguro lo entenderán. Que lo agarra por sorpresa, pero es rescatado por Jake, uno de los aventureros. Luke y la Mia llegan. Ai les agradece y les muestra una extraña escama que encontró en el bosque, que Jake reconoce como la escama de un dragón negro. Pero se dice que no es posible, menos en ese bosque. Sin embargo, el dragón negro super raro aparece, trayendo consigo un aura tan aterradora que incluso Nuestro Prata se queda al lado de miedo. Por suerte para él y sus amigos, el dragón los ignora por completo. Esa noche, Helen sufre pesadillas y lagunas de memoria. Nuestro Prata informa del dragón al gremio, que al valorar sus estadísticas de 230.000, lo identifican como Keuboros, el malévolo. El nombre activa algunos recuerdos de Helen, y a la joven recuerda abruptamente un recuerdo enterrado de su hermano Rai, que fue asesinado por este dragón, y era el portador original de la nueva túnica de Nuestro Prata. La madre adoptiva de Helen, Juan, se sorprende de que Helen le diera a Nuestro Prata su túnica, explicando que cuando encontró a Helen de niña, lo único que tenía era amnesia y esa túnica. Un joven cartero llamado Rix, le entrega a Nuestro Prata una carta de su madre. Ahí va a la biblioteca a investigar sobre Orboros, pero los libros oficiales no le dan demasiada información, por lo que pide acceso a registros reales. Pero la bibliotecaria le niega acceso, ya que Nuestro Héroe no puso el rango necesario para acceder a esa información. Sin embargo, Fal aparece y ordena que la bibliotecaria le dé acceso a Nuestro Héroe, por lo que Nuestro Prata y Fal acceden a los informes del día en el que se encontró Helen, y descubren que Orboros había destruido el pueblo de esta. También se enteran de que Orboros fue supuestamente asesinado por su dragón enemigo, Mirage el Benévolo. Buscando en Onol, que es este pueblo de la chica, ahí se encuentra con Rai como fantasma, aunque Fal es incapaz de verlo, y Rai explica que ha esperado 15 años a alguien que pudiera verlo. Hay conversa con Rai que le explica que la capa que Nuestro Héroe lleva puesto, es la misma que él usaba cuando estaba vivo, y estaba cargada de una fuerte energía protectora. Al notar que Fal no puede ver al niño, ahí deduce que la comunicación es posible gracias a la capa, por lo que envuelve a la princesa en ella. A Fal le da vergüenza ser abrazado por Nuestro Héroe, pero se sorprende cuando de repente es capaz de ver a Rai. Producto del poder de la capa, Rai se presenta ante los dos como el hermano menor de Helen. Fal le comenta a Rai que Helen no recuerda mucho de su pasado, y su hermano entiende que pudo haber reprimido los horribles recuerdos de lo sucedido en su pueblo, pero también les advierte a Nuestros Héroes que la joven podría estar en peligro. Hace 15 años, Rai y Helen vivían en Onol, donde el niño soñaba con convertirse en un guerrero capaz de proteger a su hermana. Un día, como cualquier otro, Orborus apareció de la nada y destruyó al pueblo por completo. Aunque somos testigos de cómo Orborus primero terrorizó a sus víctimas para alimentarse de sus almas llenas de desesperación. Los dos hermanos, sabiendo que no hay otra opción, deciden huir. Pero el dragón los alcanza y ataca a Helen, que es salvada a último momento cuando su hermana apuñala al dragón, no provocándole ningún daño, pero enfureciéndolo lo suficiente como para convertirse en su víctima en vez de su hermana. Antes de irse, el dragón le dice a la niña que dentro de 15 años regresará a alimentarse, y se despide dejando a Helen viva para que pudiera difundir la historia, causando miedo en otros pueblos humanos para que en 15 años, cuando Orborus regresara, estuviera listo un nuevo festín de desesperación humana. Rai se convirtió en un fantasma para poder vigilar a Helen, y ahora advierte a nuestro prota que Orborus querrá a Helen, y a la ciudad de Meijis. A nuestro prota le preocupa no ser lo suficientemente fuerte, pero Rai le dice que si Orborus se alimenta de la desesperación, las emociones opuestas deberían debilitarlo. Rai le pide a nuestro prota que transmita ese mensaje de esperanza a su hermana y nuestro héroe. Junto a Fal, se apresuran a regresar a Meijis para preparar el regreso de Orborus. Cuando los dos llegan a Meijis, nuestro prota se dirige a hablar con Helen, mientras Fal regresa al palacio a preparar las tropas reales para la inminente llegada del malvado dragón. Sin embargo, nuestro prota no encuentra a Helen en su habitación, ya que la joven ha tenido un sueño donde se reencuentra con Orborus, que le recuerda los eventos de su niñez, el ataque al pueblo y la muerte de su hermano. Además de avisarles que pronto llegará al reino para alimentarse de las almas asustadas de las personas. Helen, impulsada por sus recuerdos de la muerte de Rai, se enfrenta a Orborus en el bosque para ofrecer su vida a cambio de Meijis. El dragón acepta el sacrificio de la joven, pero se burla de ella, asegurándole que eso no afectará sus planes, ya que una vez muerta, irá a alimentarse de las personas del reino. Nuestro prota encuentra a Helen antes de que pueda quitarse la vida, y un furioso Orborus lo golpea, lanzándolo contra un árbol. Por suerte, nuestro héroe sobrevive gracias al poder protector de la capa de Rai. Nuestro prota se recupera y cuando Orborus lo desafía como guerrero, él le recuerda que en realidad es un agricultor y golpea a Orborus con tanta fuerza que le hace daño. El dragón se pone en pie, habiendo aprendido la lección de no subestimar a nuestro héroe, y lo ataca con fuerzas. Cuando Helen le pide a nuestro prota que huye, el agricultor le dice que la protegerá, recordándole así las últimas palabras de Rai. Nuestro prota y Orborus luchan, y a pesar de que los poderes del dragón han disminuido, lo mismo resulta ser un desafío para nuestro héroe que se esfuerza en la defensiva. Nuestro prota decide huir junto a Helen que se siente culpable por la muerte de su hermano. Pero a nuestro chico le pasa a Helen un mensaje de Rai en el que le dice que su muerte no fue culpa suya y que debe perdonarse a sí misma. El alma de Helen se llena de esperanza, un veneno mortal para Orborus. El dragón cuyas estadísticas caen en picada ataca a nuestros héroes, pero es recibido por nuestro prota con un puñetazo que lo deja inconsciente. Nuestro prota celebra su victoria cuando Helen se acerca a él y para sorpresa de nuestro héroe clava un cuchillo en su estómago, hiriéndolo mortalmente, mientras muestra una sonrisa siniestra. Ataca de Helen toma por sorpresa a nuestro héroe, que no pudo utilizar ni sus pociones de recuperación ni su propia magia para recuperarse, ya que los ataques de la joven son demasiado rápidos para permitirle concentrarse. Cuando Helen está por dar el golpe final, nuestro prota es salvado abruptamente por Mirage, el dragón benevolente, quien revela que Helen está poseída por Orborus, y así lo otroga a nuestro prota su magia de purificación para curar su herida, quedando debilitado en el proceso. Por lo que el dragón se recuesta a un rato a tomar un poco de aire mientras ahí termina de realizar el trabajo. Mientras tanto en el castillo, una temerosa Fal organiza las tropas, poniendo al resguardo a la gente de la ciudad, y organizando a las tropas para acabar contra el temido dragón, aunque sabe que en el fondo sus esfuerzos podrían ser inútiles. Orborus confía en que nuestro prota no atacará a Helen solo para que éste le sorprenda con un poderoso golpe. El dragón no puede creer semejante acto de agresión, pero Ai le revela que Helen se había comunicado con Al usando sus ojos, dándole permiso de hacer lo necesario con tal de eliminar la amenaza del dragón, e incluso destruirla. De esta forma, Orborus abandona el cuerpo de Helen liberando a la joven aventurera. Sin embargo, todo es una farsa y cuando nuestro prota toma de la mano a Helen, Orborus intenta poseer a nuestro héroe. Pero descubre que su mente es sola, está llena de puro deseo de cultivar. Sin pensamientos negativos que manipular, Orborus es expulsado y purificado por Mirage. Tiempo después, nuestro prota despierta en Meijis, donde Helen y Fal, disfrazadas de Filii, revelan que Mirage también ha desaparecido. Helen revela que ahora puede convertir cualquier parte de su cuerpo en extremidades de dragón a voluntad. Que pretende utilizar para proteger a los demás y vivir felizmente en la memoria de Rai. Helen, curiosa, le pregunta a Filii cuál es su relación con nuestro prota, ya que la ha visto siempre merodeando cerca del joven. Y tanto a la princesa como nuestro prota le responden que son amigos de la infancia. Mientras nuestros héroes se recuperan, nuestro prota recibe la visita de sus amigos aventureros que lo felicitan por su proeza. Y le aseguran que pronto recibirá una recompensa por parte de la corona. Poniendo en aprietos a Fal, que le asegura que será recompensado. Esa noche, los aventureros celebran y aunque nuestro prota se divierte, solo puede pensar en sus campos. Fal, que ya ha aprendido a conocerlo, se da cuenta y le da permiso de visitar sus campos. Lo que para nuestro héroe es el equivalente a un día de descanso. Lo que lo entusiasma, ya que es hora de cosechar las papas. Fal también le confiesa que mientras preparaba a las tropas para luchar contra el malvado dragón, estaba muy asustada y lo único que la motivaba a seguir fue pensar en que él estaba ahí afuera, luchando con todas sus fuerzas. Días más tarde, nuestro prota trabaja en sus campos junto a su amigo Testa, que le pregunta si mantener sus campos y los del reino no es mucho trabajo. Y él responde que no lo es. Pero que prefiere mil veces sus propios campos que la vida de aventurero. De repente, el dúo es alcanzado por el cartero, que pide a gritos su propia serie, y se ha convertido en el personaje más interesante de todo este embrollo. Quien le entrega a nuestro prota una carta de su padre pidiéndole que los visite en Lurgurus, ya que hace mucho tiempo no saben de él. Y se preguntan si el motivo es que haya conocido a alguna señorita. Nuestro prota no se anima a abandonar sus obligaciones con la corona, por lo que decide no ir a visitar sus padres. Pero después de un viaje al mercado y probar unos tomates de Lurgurus, se decide por ir, ya que Lurgurus es famoso por su agricultura y su excelente fertilizante. Helen le concede a nuestro prota unas vacaciones, y se hace cargo de sus misiones activas, revelando con sus extremidades de dragón que ahora es una aventurera de rango F. Fal se entera del viaje de nuestro héroe y le pide a este que le permita acompañarlo a conocer a sus padres, para así agradecerles en nombre de la corona todo el trabajo que su hijo ha hecho por ellos. Pero temiendo que llevar a una chica a sus padres puede causar malentendidos. Ahí se marcha rápidamente, solo dejando a la princesa con la palabra en la boca. En su viaje, nuestro prota es casi atacado por un orco macho enloquecido por la lujuria, que al parecer es su debilidad, porque dragones y monstruos no hay problemas, pero orcos en celo, eso sí lo afecta. Cuando el orco está por, digamos, oficializar, nuestro héroe es rescatado último momento por una joven de cabello azul. Después de rescatar a nuestro prota, la joven le pregunta si está bien, y el traumado joven le responde que está todo bien y que odia a los orcos. Aunque como ha quedado demostrado, el sentimiento no es mutuo, ya que por alguna razón los orcos lo aman a él. Cuando la aventurera le pregunta qué hace solo en un lugar tan peligroso, él le responde que es un aventurero y ella también se presenta como una. La chica, Ruri, se ofrece a acompañar a nuestro prota Alurgurus, pero nuestro héroe duda, más que nada porque sabe que el viaje ha de tomar más de un día, lo que los obligaría a dormir juntos en el mismo lugar. Y piensa lo que podría llegar a pasar. Pero la chica lo tranquiliza diciéndole que ni bien sospeche que el joven planea llevar a cabo algún tipo de movimiento, le cortará la cabeza sin pensarlo. Pero no nos dice cuál de las dos. En fin. Si llegaste hasta acá, yo digo que ya te deberías de estar suscribiendo. Y deja tu like ya que andas ahí abajo. Ruri aclara que es una broma, ya que no desconfía de nuestro prota. Además, no se considera lo suficientemente linda como para provocar algún tipo de sentimiento en nuestro héroe. Cuando Ayla corrige diciéndole que en realidad es una bella mujer, Ruri le agradece el cumplido, aunque está convencida de que si lo dice es solo por amabilidad. Nuestro prota piensa cómo explicarle que no lo dice por amabilidad, pero no encuentra el modo de decírselo que no empeore las cosas. Así que los dos continúan el viaje hacia el Urgurus. En el camino, nuestra chica detecta una presencia acercándose a ellos a gran velocidad. Y los dos aventureros se ponen en guardia. La figura resulta ser nada más y nada menos que nuestro cartero favorito, Rix. Que de alguna manera logró encontrarlos. Y les hace entrega de otra carta de la madre de nuestro prota. Rix se retira y cuando Ruri se preocupa de que la carta sea urgente, nuestro prota la tranquiliza y le muestra la montaña de cartas que su madre le envía constantemente. Y le comenta que esa es la razón por la que está viajando al Urgurus. También le explica que uno de sus motivos es de conseguir abono del Urgurus para poder plantar tomates dulces. Pero la aburre rápidamente ya que la joven es una aventurera, no un agricultor como él. Cuando nuestro prota le pregunta qué opinan sus padres de que ella viaje y sea aventurera, Ruri se entristece por esto ya que, bueno, su propia familia no se preocupa por ella en lo absoluto. Ruri acampa revelando que su bolso puede contener numerosos objetos grandes a pesar de su pequeño tamaño. Sacando de ella una tienda de campaña. La guerrera le explica que la bolsa es uno de los ítems en su posición hedera de su antepasado. Cuando Ruri le está por revelar la identidad de dicho antepasado, el estómago de nuestro prota suena del hambre. Y los dos se disponen a cenar. Mientras cenan, Ruri le revela a nuestro héroe que está entrenando para convertirse en una heroína. Y ha oído que el Urgurus está plagado de accidentes y avestamientos de demonios. Nuestro prota le pregunta a qué se debe esa necesidad de entrenarse. Y ella le confiesa que lo hace para llegar al nivel de su antepasado, el héroe que derrotó al señor de los demonios, Macbeth. Cuando nuestro prota demuestra preocupación por el bienestar de la joven, Ruri se paraliza al sentir por primera vez que alguien se preocupa por ella. Los dos van a dormir y a pesar de la insistencia de Ruri de compartir la tienda de campaña con nuestro prota, este insiste en dormir afuera en el piso. Ella se da por vencida y se va a dormir. Pero asusta a nuestro prota diciéndole que los orcos podrían visitarlo por la noche. Y de una vez por todas logra que se meta en la dichosa carpa. Al otro día, al llegar al Urgurus, Ruri se entristece por su separación. Por lo que nuestro prota le pide que la acompañe de un huevo a casa en una semana. Esta le pregunta a los habitantes de la ciudad si han habido avistamientos de demonios. Pero nadie parece saber de qué está hablando. Por lo que la joven cree que ha recibido información falsa. Temiendo decepcionar a su antepasado, la joven decide investigar más a fondo cuando conoce a una campesina que le pide ayuda. Ya que su hermana fue secuestrada por un demonio y llevada al bosque de las ilusiones. Ruri sale corriendo al rescate mientras un misterioso hombre observa a lo lejos. Al visitar a sus padres, su madre, que no dirá su nombre porque cuesta un montón. Un ama de casa excesivamente cariñosa. Es su padre, Gilis, un granjero musculoso. Sin embargo, la reunión es un poco accidentada. Cuando el padre de nuestro héroe no reconoce a su hijo y cree que es alguien que está abrazando a su esposa. Y lo golpea, para luego ser él el golpeado por la mujer. Después de solucionar el malentendido, la familia se dispone a cenar. Pero al solo mencionar a Ruri, la madre se vuelve loca. Afirmando que nuestro prota es demasiado joven para las chicas. El matrimonio y los bebés. Castigando cómicamente tanto a nuestro prota como al padre. Gilis sospecha de Ruri, ya que definitivamente no hay accidentes ni avistamientos de demonios en los gurus. Además, el hombre está seguro de que si en realidad existiera en el pueblo el sufrimiento que Ruri dice que existe. Su madre se habría dado cuenta. Esto le da curiosidad a nuestro prota que no entiende lo que su padre quiere decir. Pero el hombre le cambia de tema y lo manda a dormir. Después de comprar su abono, nuestro prota observa como un hombre ha sido herido por el ataque de un demonio. El hombre le afirma que una joven de pelo azul le salvó la vida. Pero desapareció en el bosque de las ilusiones. En el bosque nuestro prota se reencuentra con Ruri tras ser rescatado por unos gusanos gigantes. El hombre aparece sonriendo revelando que los ha manipulado con una poderosa magia de ilusión. Incluso atrajo a Ruri a Lurgurus en primer lugar con falsos rumores de demonios. Ya que sabe que ella es descendiente del héroe. El hombre se burla de Ruri. Por haberse dejado engañar tan fácilmente le asegura que no es material de heroína. Cuando nuestros héroes exigen que se identifique, el misterioso hombre se revela como Loki de Eva. O como se diga. Y sus ojos cambian de color. Cuando la chica le pregunta por qué involucró a nuestro prota si el objetivo era ella. Loki afirma que nuestro prota también es parte de su plan. Loki demuestra que reconoce a nuestro prota por sus hazañas de haber derrotado a Romeo y al dragón Orborus. Este le pregunta si es cómplice de las dos criaturas. Y Loki le afirma que no lo es y hasta le ofende ser comparada con cualquiera de los dos. Cansada de tanta charla, nuestra chica se abalanza espada en mano contra el misterioso enemigo. Y no quiere un golpe a Ruri. Cuando Al usa sus poderes de curación con Ruri, Loki se lamenta de no haberlo atacado a él primero. Esta pide disculpas a nuestro prota por no haber podido derrotar al villano. Pero este va al ataque confiando de que sus habilidades de agricultor son mejores que la de un guerrero. Loki esquiva el ataque de nuestro prota y le da un golpe fulminante. Que deja solo un cráter en la tierra. Sin embargo, nuestro prota emerge del cráter intacto y logra que uno de sus golpes impacte en el rostro del villano. Sin embargo, esto no es suficiente para derrotarlo. Por lo que Loki le responde con un golpe de igual potencia. Que lo manda a volar por los aires. Nuestro prota observa como Loki cura sus heridas y el villano entiende el poder del joven. Y por qué ni Romeo ni Orborus fueron capaces de derrotarlo. Aunque también admite que ninguno de los dos lo hubiese logrado. Ya que solo eran peones a diferencia de él. Mientras Loki habla solo, Ai aprovecha para curarse. Y el villano lo felicita por haber asestado un golpe. Pero también le advierte que la pelea está a punto de terminar. Y nuestro héroe no tiene oportunidad de vencerle. Ali pregunta a Loki por qué lo considera importante. Y el villano, aunque sabe que a la pregunta solo es una estrategia para ganar tiempo. Decide contarle un poco de su estrategia. Loki le revela a nuestro prota que está eliminando a todos los elementos que pueden interferir con el plan. Siendo sus primeros objetivos él y Ruri. Pero también Helen con sus poderes de dragón. Loki le revela también que Ruri al ser un héroe ha recibido los poderes del dios del bien. Loki se cansa de conversar y ataca nuevamente a nuestros héroes utilizando sus gusanos gigantes. Y los dos héroes deben trabajar en equipo para luchar contra ellos. Ruri insiste a nuestro prota que huya pero el joven se niega alejando que si se va se convertirá en el peor agricultor del mundo. Por lo que continúa luchando sin descanso. Cuando sus gusanos son derrotados Loki cambia de táctica y bombardea a nuestros héroes con rayos de energía que impactan directamente sobre ellos. Sin embargo los dos siguen vivos e incluso nuestro prota logra ponerse en pie. Pero es atacado nuevamente por los gusanos que esta vez logran atraparlo con sus colmillos. Loki admite que no tenía planeado luchar contra nuestro prota ya que su objetivo era solamente Ruri. Pero igualmente se alegra de haber ido más allá de su deber y mientras los gusanos le chopen la vida a nuestro héroe. El villano se prepara a dar un golpe mortal contra nuestra heroína. Derrotada Ruri recuerda como sus padres la apoyaron en su deseo de convertirse en una heroína. Y se lamenta por haberlos decepcionado. Sin embargo los gusanos se convierten en piedra y se destruyen. Cuando nuestro prota revela que lo que estaba mordiendo era su mochila con fertilizante. Un poderoso anticonquilante que también sirve de pesticida. Tras haber sido envenenados los gusanos son incapaces de regenerarse y nuestro prota va de nuevo a la lucha. Pero debido a sus heridas sus poderes están demasiado débiles. Y no es rival para el demonio. Ruri ve como nuestro prota continúa luchando sin energía y como Loki juega con él. Y se da cuenta que a pesar de luchar una batalla perdida nuestro héroe no se rinde pase lo que pase. De esta forma la joven obtiene el valor necesario y ataca a Loki. Pero esta vez liberando el poder del dios del bien. Ruri derrota a Loki y atiende las heridas de nuestro prota. Confesándole mientras el joven está desmayado que se está enamorando de él. Llega la noche y nuestro prota despierta. Ruri le dice que no lo movió porque no conoce el bosque y tiene miedo de perderse. Así que los dos empiezan a caminar. En medio del bosque una voz llama a nuestro prota y él reconoce la voz de su madre. Y temiendo a lo que le podría suceder a nuestra chica si nos encuentra juntos. Nuestro prota sale corriendo con su amiga en brazos. Al otro día nuestro prota se despide de su madre que le pregunta si aún sigue decidido a ser granjero. A lo que el joven le responde que sí. En el camino de regreso a casa se reúne con Ruri. Y los dos viajan juntos sabiendo que a pesar de haber derrotado a Loki. Los dos son el objetivo de otros demonios. En Meijis la princesa aguarda el regreso de nuestra prota. Y es convocada por su padre el rey. En el pasado vemos como el rey se despide de la princesa Fal. Y en medio de la lluvia le pide perdón por ser un rey incompetente. Y ella le consuela diciendo que no lo es y ella hará todo lo posible por ayudar. Después de todas las cosas son como deben ser. De vuelta en el presente y después de su batalla contra Loki. Nuestro prota regresa a las oficinas del gremio. Donde le presenta a Ruri a Helen. Y las dos jóvenes parecen llevarse bien aunque en realidad es solo una fachada. Ya que de inmediato las dos se dan cuenta es que la otra puede ser un problema para conquistar a nuestro jardinero favorito. Más tarde en su granja nuestro prota pilla a un chico robándole la verdura. Pero en realidad no está enojado con el niño por robar su verdura. Sino por sacarla demasiado pronto. Y ahora no serán deliciosas. Al ver que el niño tiene hambre le da una colmadura. Helen explica que cuando nuestro prota estaba en los gurus. Los demonios empezaron a atacar Meijis. Perturbando la distribución de alimentos y haciendo que los precios se dispararan. Mientras tanto en las afueras de la ciudad. Las palabras de Helen se hacen realidad. Cuando descubrimos que la ciudad está bajo el asedio de una enorme horada de monstruos. Los guerreros más poderosos del reino e incluso nuestro prota. Utiliza su super fuerza para deshacerse de todos ellos. Pero la oleada es interminable. Nuestros héroes se ven rodeados y superados en número. Pero cuando todo parece estar perdido. Tropas de refuerzo del reino vecino. Llamado Antisberg. Llegan al rescate. Y su líder que blando en la espada sagrada. Consigue decir a los monstruos que se alarguen. Los monstruos al ver la espada. Obedecen y sin hacer ningún tipo de problema. Se retiran nuevamente al bosque. La calma vuelve al reino. Pero una noche. Fal va a casa de Ristoprota a despedirse. Diciéndole que nunca regresará. La joven princesa se aleja. Y nuestro ere no entiende lo que está sucediendo. Al día siguiente la madre del niño ladrón viene a disculparse. Y para compensar le compra algunos productos. Y dice que trabaja como costurera. En caso de que algún día necesite de sus servicios. Pronto en los periódicos hace público el compromiso de la princesa Fal. Con el príncipe de Antisberg. Pero Helen y Rory se preguntan si no se tratará de un matrimonio por conveniencia. Ya que al reino le vendría muy bien tener una alianza con un reino. Que posee una espada capaz de ahuyentar monstruos. La joven tiene otra sospecha. Ya que les parece extraño que los monstruos hayan obedecido la orden de retirarse. Ya que después de todo no son capaces de entender palabras humanas. Es entonces cuando nuestro protón hace que Helen y Rory lean una carta. Que Lucisa, su madre. Que le revela que sus investigaciones han descubierto que la espada mágica del Ibiatán. No tiene nada de mágico. Ya que es una espada común y corriente hecha por un herrero del montón. Cuando las jóvenes se preguntan como es que la madre de nuestro héroe tiene acceso a esa información. Descubren que ella es parte de una unidad de inteligencia de élite. Llamada marioneta de las sombras. Cosa que ni su hijo sabía. De todos modos ella afirma que el Ibiatán es falsa. Y que el que convocó a los monstruos a Meijis. Es solo demonio cuya amante ha sido tomada como rehen. De ahí cuando Meijis ofreció la mano de su princesa. Es a cambio de protección. Cosa que nuestros héroes no están dispuestos a aceptar. El problema es entrar a Antisburg porque tiene leyes estrictas para entrar. Pero Riggs Bowen es el cartero que siempre ha repartido el correo de nuestro prota. Tiene un plan. Mientras tanto el príncipe de Antisburg, Nebulus. Tiene muchas peticiones. Los demás reinos están dispuestos a darle grandes sumas de dinero. O a hacerle muy buenos tratados comerciales. A cambio de su protección. Lo que al parecer es subjetivo desde un principio. Ya que está al tanto de que la mítica espada es una falsedad. Esa noche el príncipe está orgulloso de su plan. Y le dice al demonio Gazelle que ordene a sus hordas atacar otro país vecino. Y así seguir aprovechándose. Pero el demonio se niega. Ya que no quiere que sus compañeros demonios ataquen humanos. Ya que en muchos casos sus demonios también son lastimados en las batallas. Al igual que los humanos. El príncipe golpea a Gazelle. Y le recuerda que él es quien manda. Y que si se niega. Su novio sufrirá el peor de los castigos. Fal aparece y es testigo de la situación. Pero confunde a Gazelle con una sirviente común y corriente. Por lo que reprende al príncipe por matratarlo. Pero no se da cuenta del plan del malvado joven. Los dos conversan. Y el príncipe le dice a Fal que se da cuenta de sus verdaderos sentimientos. Que no quiere estar con él. Pero espera que cambie de opinión. Cuando el otro día se realice la ceremonia de compromiso. El otro día llega. Y en el pueblo. El tropeuta va a retirar unas prendas en el negocio de la madre del niño ladrón. Y está muy conforme con los resultados. Nuestros seres se reúnen en un carruaje cercano. Donde el cartero les ha confirmado que tienen el pase libre. Para entrar al reino y rescatar a Fal. Mientras él se dedica a conseguir las pruebas. Que demuestran la estafa del príncipe Nebulus. Y así cancelar la ceremonia de forma legal. Cuando le preguntan cómo será capaz de atrapar diferentes monstruos. Y lograr su cometido. El cartero se saca el sombrero revelando que es un demonio. Además de ser parte de las marionetas de las sombras. El joven cartero les revela que a pesar de ser un demonio. Fue criado por humanos. Y busca la paz entre las dos razas. Como sucedió con el demonio que se enamoró de una humana. Pero ahora ella prisionera de Nebulus. Y obliga al demonio a liberar sus hordas. Contra los humanos. En contra de su voluntad. Nuestro pretel le promete que van a liberar tanta Fal. Como los demonios. Y el grupo parte a cumplir su misión. Esa noche la princesa Fal habla sola. Y se dice que aunque creía que iba a poder seguir con el compromiso. Aún piensa en nuestro prota. Nebulus que está escuchando a escondidas. Se pregunta quién será este tal Al. Pero lo que yo me pregunto es. ¿Qué hacen aquí si aún no se han suscrito? Vamos que es gratis hermano. El día de la boda llega. La princesa Fal se prepara. Y aunque ha cambiado de opinión. Debido a sus sentimientos hacia nuestro prota. Su obligación como princesa. Está por encima de sus deseos. Y ahora lo más importante. Es proteger a sus súbditos. Y eso se logra. Casándose con este wey. Mientras en la catedral. Se llevan a cabo los preparativos. Nuestro prota y sus amigos. Llegan al reino. Y son capaces de entrar. Pero ahora. Deben dirigirse a la iglesia. Sin causar sospechas. Para esto. Nuestro prota revela su plan. Que incluye. Usar los disfraces que encargó. De esta forma. Podrán mezclarse. Y llegar a su destino. Que es rescatar a la novia de Gazelle. Finalizar con la guerra. E ir a la iglesia. Con las pruebas suficientes. Como para detener a Nebulus. Las jóvenes admiten. Que si bien es correcto. El plan es un poco. Simple. Y su confianza baja. Mucho menos. Cuando ven que los excelentes. Y frases de Al. Son en realidad. Trajes de jardinería. Al les dice. Que de esa forma. Pasarán desapercibidos. Y aunque las chicas. No están seguras. Se sienten alabadas. Cuando nuestro rey. Les dice que esa ropa. Les queda linda. El plan. Es un desastre. Casi de inmediato. Cuando los guardias. Se encuentran sospechosos. Que unos granjeros. Quieran ver al rey. Se termina en la habitación del castillo. Donde la nueve de Gazelle. Está prisionera. Por lo que es capaz de liberarla. Y huir del lugar. El próximo paso. Es la catedral. Donde la boda. Se llevará a cabo. Riggs. El cartero. Observa desde las afueras del reino. Y se dice a sí mismo. Que es hora. De cumplir su parte del plan. En la iglesia. La boda está por empezar. Y el padre de Fall. Que se ha dado cuenta. Del sacrificio de su hija. Le da la oportunidad. De cancelar la boda. Pero yo le responde. Que no será necesario. Después de todo. Es su obligación. Al. Está checando la iglesia. Pero se ve rodeado. Por los guardias. Así que Ruri y Helen. Nos atajan. Con la intención. De servir como carnada. Y que nuestro prota. Pueda llegar a su destino. El plan funciona. Y los guardias. Les persiguen a ellas. Olvidándose de nuestro héroe. En la iglesia. La boda se lleva a cabo. Y Fall está a punto de casarse. Pero en último momento. Entra nuestro prota. Y provoca un escándalo. Interrumpiendo. La boda. Nevilus reconoce a nuestro prota. Y lo acusa. De querer cancelar la boda. Nuestro héroe. Por otro lado. Acusa al príncipe de ser responsable. De los ataques de los demonios. El príncipe se burla. De semejante acusación. Pero nuestro prota. Dice que si no es así. Y la espada. Es realmente mágica. Que se encargue. De demonios. Que están invadiendo el reino. En este momento. Se revela. Que el plan de Rix. Es liderar una horada. De demonios. Y atacar el reino. Para demostrar que Nevilus. Es un farsante. Nevilus. Quiere seguir con la farsa. Y obliga a Gazelle. A liberarse de los monstruos. Pero el demonio. Que se ha reunido. Con su amada. Se niega y revela. Que la espada. Es falsa. Un demonio. Destruye la milagrosa espada. Dejando al descubierto. La mentira. Y recién ahí. Gazelle. Dice que los monstruos. Se retiren. Nevilus. Revela. Que igualmente. Ha lanzado una horada. De demonios. Al reino de Fal. Pero Helen y Ruri. Le revelan. Que los aventureros. Y el resto del pueblo. Están trabajando gratis. Para defender al reino. Humillado. El príncipe. Trata de asesinar. Al padre de Fal. Pero claro. Nuestro prota. Lo salva. A último momento. Con un rábano. Nevilus. Ordena. A sus guardias. Que ejecuten. A sus enemigos. Pero después. De haber atestiguado. La situación. Los hombres. Se niegan. Por lo que. El derrotado. Príncipe. Es arrestado. Falabrasa. A nuestro prota. Y le dice. Que quiere casarse. Con él. Lo que pone celosas. A sus dos compañeras. Y aunque el joven. Le dice. Que no puede casarse. Por la diferencia. De clases. El orgulloso rey. Le da la bienvenida. A la familia. Poniendo las cosas. Super incómodas. Con todo el mundo. Más tarde. Rick se presenta. Con el rey. Dona las pruebas. De la estafa. De Nevilus. Pero le advierte. Que los documentos. Dan a entender. Que el príncipe. Está trabajando. Para alguien más. Además de revelarle. Que es parte del grupo. De las marionetas. De las sombras. De regreso a su hogar. A nuestro prota. Es recibido. Como un héroe. Y la princesa. Llega a la oficina. Del gremio de aventureros. Con reencompensas. De la corona. En agradecimiento. Por proteger al reino. Además. Los aventureros. Le agradecen a nuestro prota. Ya que ahora. Su reputación. Ha mejorado. Un montón. Y les llueven. Ofertas de trabajo. La princesa. Se pone cariñosa. Con nuestro prota. Y tanto así. Que Helen. Y Ruri. Se ponen celosas. Ya que ahora. Deben competir. Con una princesa. Que les resulta. Demasiado. Familiar. Al mejor estilo. Clark Kent. La princesa se va. Y aparece. Y se presenta ante Ruri. Que se identifica. De inmediato. Como su rival. Por el corazón. Del joven granjero. Más tarde. Mientras. Y Ruri le preguntan. ¿Cuál de las dos les gusta más? Pero él las ignora. Dándole importancia. A su huerta. Cuando Ruri le pregunta. Si hay alguien más. Él responde. Que sí. Y se aleja. Dejándolas. Asombradas. Luego. Nuestro prota. Deja sus mejores verduras. En una mesa. Frente a una foto. Donde él está abrazando. A una misteriosa muchacha. Bueno. Ahora. Vamos a retroceder. 15 años. En el pasado. De nuestro prota. E incluso de niño. Es súper eficiente. Como joven granjero. La mamá de nuestro prota. Se enfada. Que el hombre obliga a su hijo. A hacer todo el trabajo pesado. Lo que lo mete en problemas. Aunque. No es así. Cerca de allí. Un par de granjeros. Se enfadan. Porque han cogido. A la pequeña huérfana. La drona. Llamada. Livia. O Ilvia. O Seba. Porque les ha robado. Demasiado. Ella consigue escapar. De vuelta a las montañas. Nuestro prota la sigue. Y la deja comida. Y en el principio. Ella se muestra racia. Pero cada día. Nuestro prota. Viene a visitarla. Y la alimenta. Con comida. Mientras ella. Se va abriendo. Poco a poco. Los dos jóvenes. Hacen amigos. Y comparten el almuerzo. Pero un día. La suerte. Se acaba. Y los granjeros. No tardaron. En atraparla. Los granjeros. Han decidido venderla. Como esclavo. Para recuperar las pérdidas. Lo que nos lleva. A pensar. En cuanto. Pudo haber robado. O en todo caso. Cuanto sale un esclavo. En ese mundo. Porque en este. Ya está muy caro. Me van a punar. En fin. Aunque nuestro prota. Le suplica. Y le prometen. Que cultivará. Suficientes productos. Para compensarles. No lo consigue. De repente. El padre de nuestro prota. Aparece. Llevando un saco de arroz. Y le dice a los granjeros. Que les dará el arroz. Ya que eso cubre. Las pérdidas. De las verduras robadas. En parte por respeto. Y en parte por miedo. Los granjeros. Aceptan la oferta. Y se retiran conformes. Los niños. Están a salvo. Pero el que no estará a salvo. Será el padre de nuestro prota. Cuando le debe explicar. A su mujer. Que perdió su arroz. Pero ese es un problema. Para más luego. Y el amable hombre. Invita a la niña. A comer con ellos. En su casa. Los años. Pasan. De la chica. Se incorpora a la familia. De nuestro prota. Como su hermana menor. Un día. Unas abejas asesinas. Atacan a Testa. El mejor amigo. De nuestro héroe. Pero por suerte. Las furiosas patadas. De Kung Fu. De la mamá. De nuestro prota. Son suficientes. Para destruirlas. A todas. Camino a la capital. Nuestro prota. Casi pierde contra un orco. Antes de la naturaleza del dios maligno. Le ha costado la mayor parte de su poder. Riggs le entrega una carta. De su madre. A nuestro prota. Que se encuentra. En medio de una importante investigación. Nuestro prota. Decide continuar. Como un granjero. Slash aventurero normal. Hasta que pueda aprender más. Sobre. Evil God. O el dios maligno. La chica. Está deseando. Volver a ver a nuestro prota. Y de esta forma. Termina. Esta emocionante serie. No te olvides. Que si te gustó. Y quieres ver resúmenes similares. Solo debes hacérmelo saber. En los comentarios. Yo por mi parte. Me despido. Pero no sin antes. Recordate que si no te has suscrito. Puedes hacerlo. Con un solo clic. Y de esta forma. Seguiremos creciendo. Como comunidad. Nos estamos viendo. En la próxima. Saludos. Chao.